Hoy Soacha se ha convertido en un ejemplo para el país, teniendo entre sus principales proyectos la construcción de vías, infraestructura hospitalaria, educativa, deportiva, turística y policial. Además, pasó de ser el municipio de los 400 mil millones a la ciudad del billón de pesos en presupuesto. Actualmente, es la sexta ciudad más grande en población a nivel nacional y gracias a la gestión realizada durante estos dos años de gobierno, se ha logrado devolverle la dignidad que le fue arrebatada a los soachulos y así consolidar, reactivar y afianzarla en un centro de desarrollo industrial y en una diversidad con base a su crecimiento económico. Grandes obras, como lo son el puente de vidrio más importante de América Latina sobre el Salto del Tequendama y los tres megacolegios de torrentes, hogares y el charquito, son infraestructura que dejarán huella. Todas estas acciones requirieron de coraje y decisión para avanzar con los objetivos planteados en el plan de desarrollo. Lo importante de esta gestión como alcalde fue mejorar la calidad de vida de los soachunos, logrando su felicidad al cumplir lo ofrecido en campaña. Soacha, gracias a la herramienta del Catastro Multipropósito, generó equidad, igualdad, inversión social y dignidad. Ahora podemos dar fe que la ciudad ya inició su camino hacia el gran futuro. Soacha para el mundo. Gracias. 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 Gracias.